Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSD TV. Estamos en compañía de Cheska Patou, ella es gerente general de Techo. Bienvenido. Muchas gracias, me encuentro. Gracias. Han lanzado la campaña Precio Techo, que tiene como objetivo recaudar fondos para trabajar en la construcción de una sociedad más justa. ¿Qué es lo nuevo de esta campaña de este año? Bueno, Techo, primero para comenzar, de hecho es una organización de jóvenes voluntarios presente en 19 países de Latinoamérica. Aquí en Perú justo estamos celebrando los 10 años porque se fundó en el 2005. Y lo particular de esta campaña es que hasta el año pasado nuestra mecánica de recaudación de fondos era la colecta en calles. O sea, generalmente íbamos los jueves y viernes a hacer colecta en calles en un montón de distritos de Lima para pedir el soporte de la sociedad civil. ¿Ese año tienen pensado colaboraciones con centros comerciales? Sí, el año de la colecta la trasladamos de las calles a los centros comerciales. Vamos a estar en el Open Plaza, la Rambla y en el Real Plaza justo mañana, sábado 4, 5 y el siguiente fin de semana 11 y 12 de julio. ¿Cuáles son las metas de recaudación para este año? Las metas de recaudación son 200 mil nuevos soles. Y bueno, ahí como te estaba contando antes, la nueva o la particularidad de este Precio Techo es que dejamos hacer colecta en calles para buscar el soporte de la empresa privada, de la sociedad civil y de techo. Porque la mecánica es aliarse con un número de empresas y que ellos destinen un porcentaje del valor de sus productos a la donación de techo para la construcción de nuestros proyectos comunitarios. Ah, qué bueno. ¿Quiénes están participando y cuántas empresas son? Son más de 30, entre ellos aliados importantes como Sodima, que está Mesa 24-7, que es una aplicación con muchísimos restaurantes para reservar en línea y tiene más de 20 restaurantes de su cartera, digamos, con precio techo. Están, bueno, ahí como diversos, está Plaza Home, que es una empresa de Facebook o una empresa virtual, y bueno, ahí como un sinfín de empresas. ¿Y a qué artistas han podido involucrar este año en su campaña? Bueno, ahí justo los tengo apuntados acá. Bueno, ahí hoy día fue el lanzamiento y está Karina Calmet. También está Carlos Palma, Mayra Guoto, Giovanni Ciccia, Stephanie Cayo e Igor Malka, que nos van a apoyar en redes, más que nada. Chesca, ¿qué balance nos puede hacer de estos 10 años de techo en el Perú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué balance haría de estos 10 años de techo en el Perú? Ah, bueno, ahí han sido unos años de grato crecimiento. Lo que nosotros buscamos es la sensibilización de la ciudadanía. Buscamos promover una mejor ciudadanía, una ciudadanía más justa. Y bueno, ahí que nuestro objetivo principal es la superación de la pobreza. Pero sobre todo mediante la acción conjunta. Porque uno de los principales actores de techo, digamos, que son los mismos vecinos y los líderes de las comunidades. Porque junto con ellos, que nosotros, como hacemos diagnósticos a las comunidades, y se deciden diferentes proyectos para llevar a cabo y lograr el desarrollo comunitario. ¿Cuántos voluntarios han logrado hacer participar en sus campañas? Desmovilizar más de 25.000 voluntarios en estos 10 años. Y hemos construido más de 4.500 viviendas. Es palpable, pues, los logros de techo. Sí, bueno, actualmente el equipo permanente de voluntarios, porque tenemos un equipo permanente que está día a día, o semana a semana, trabajando junto con nosotros en oficina y en campo, es de más de 250 voluntarios. ¡Qué bueno! ¿Y qué hay que hacer para escribirse como voluntario? Bueno, primero que nada, podrían entrar, digamos, a la página de Techo, que es www.techo.org.peru. Y ahí pueden ver las diferentes maneras de participar, siendo voluntario, siendo socio. El socio de Techo es una persona que se le edita mes a mes un montón de su cuenta para aportar también a los proyectos de desarrollo comunitario. Y está, bueno, como todo lo de la campaña en este mes, pues, ¿no? Ahí pueden encontrar la relación de restaurantes y empresas diversas que pueden visitar para poder colaborar con la empresa Techo. ¿Qué es lo más difícil que hagan, con lo que han tenido que enfrentar ustedes en estos 10 años de trabajo continuo en el país? Yo diría como, bueno, lo más difícil sería como lograr una acción continua en el tiempo, porque nuestra organización es de jóvenes voluntarios. Entonces, digamos que la rotación es bastante alta, porque, bueno, ahí como el voluntario dedica un tiempo voluntario a la organización, entonces yo creo que lo más difícil ha sido intentar superar, digamos, metas bastante ambiciosas con equipos de voluntarios que no están permanentemente en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, igual ahí como cualquier empresa u organización, hay temas de gestión de la información, hay temas de las planificaciones estratégicas, que yo creo que el Techo ha logrado profesionalizarse en el tiempo, porque nació como un movimiento bastante pequeño en Chile, con unos jóvenes como universitarios que querían cambiar la realidad de Chile en ese momento, más que nada en precariedad habitacional, y luego eso llegó a crecer tanto que hoy en día estamos en 19 países. ¿Y el impacto? ¿Cuál crees ha sido el impacto en la población, en el beneficiario? O sea, yo creo que más que nada el impacto es difícil de medir en tangible, porque ahí, como yo te he comentado, tenemos más de 4.500 viviendas construidas, y estamos hoy en día en 4 distritos, que son San Juan de Mineflores, San Juan del Urigancho, Ventaní, Pachacamac, pero yo considero que como el éxito es intangible, porque es, digamos, que todas las barreras que se han roto, paradigmas y prejuicios que podríamos tener de una sociedad que está tan cerca a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que eso ha sido como lo más impactante en estos 10 años de paso, porque tanto como nosotros tocamos la vida de universitarios y de vecinos en las comunidades, también tocamos la vida de voluntarios corporativos, porque construimos con empresas, y de escolares, porque también construimos con colegios. O sea, yo creo que el romper las barreras de los paradigmas y ampliar la sensibilización es lo más importante para la organización, ¿no? O sea, es una de las cosas por las que más trabajamos. ¿Y tienen previsto incursionar su actividad en provincias, por ejemplo, en los próximos años? Sí, o sea, nosotros hemos estado en Pisco y en Chincha en la época del terremoto, que fue en el 2007, y luego estuvimos en Huaraz, porque una empresa financió nuestra apertura, pero nos retiramos porque en realidad no tenía como mucha sostenibilidad en el tiempo, pero sí, en uno, bueno, yo diría que el siguiente año, quizás en dos años, ya estaríamos pensando en llegar a provincias. Igual es importante comentar que, bueno, de acuerdo al contexto de Perú, como nosotros, bueno, vivimos en centralismo, tenemos muchísimos asentamientos humanos en donde trabajar, y de hecho nuestra pobreza, o la pobreza que intentamos superar, es justo asentamientos humanos. Por eso nosotros no llegamos a pensar nuevamente en ampliarnos a provincias, pero lo haríamos más que nada también para brindar las oportunidades a diferentes universitarios y empresarios, pero por el momento, digamos, que de todas maneras hay que considerar que Lima es amplia, y hay muchísimas comunidades de asentamientos a los que no estamos llegando. Finalmente, y regresando a la campaña Presutecho, estos 200.000 soles que piensas recaudar, ojalá sea más, por supuesto, ¿para qué alcanzaría? ¿Cuántas viviendas se pueden trabajar? O sea, nuestra meta es construir 243 viviendas, que es la meta para el siguiente año. También, bueno, ahí como tengo los números de los niños, en plan de educación que queremos impactar, que serían aproximadamente 160 niños, quisiéramos lograr 10 proyectos comunitarios y formar a 70 pobladores en emprendimiento. Hay que también destacar al público de que, o sea, las campañas de donaciones no vencen mañana o pasado, sino que realmente ustedes están abiertos para recibir donaciones todo el año, ¿no es así? Sí, o sea, y como vuelvo a repetir, nos pueden visitar en la página, que es www.techo.org.org. Y ahí se pueden, bueno, lograr... Invítalos a... Está bien. Bueno, los invito a sumarse a Techo, tanto sea como voluntario, como socio, o como colaborador que quisiera construir con nosotros, y sobre todo formando parte de nuestra campaña institucional en torno al precio-techo. Esperamos que puedan visitar los diferentes restaurantes y establecimientos en los que se está ofreciendo el precio-techo y ayudarnos con su colaboración. Y ojalá que más empresas se sumen junto con nosotros para lograr llegar a muchísimos más ciudadanos limeños, por hoy, a precio-techo, ¿no? Chesca, te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Ha sido Chesca Patou, gerente general de Techo, que acaba de lanzar su campaña Precio-Techo. Ya regresamos.